¿Todos listos? Pues va, ahí va, una, a ver si... Una, dos... Ponle, ponle... UAHs, güey, si puedes. ¡Perga! Pues te dije que le pusieras UAHs, güey. Bueno, pues ya mete el SD. Ah, yo no puedo atacar, no tengo mana, güey. Pero Ivan, eh, Ivan. Eh, pues ya este level ya es una pendejada que no pudiéramos nosotros. Bueno, mira, güey. Están corriendo los dos sin poder. P2. Camina. Camina. Ya, matándome por favor. Camina. Yo digo que mates a los otros. A los otros, si no bajamos dos. No, no. Ay, no, güey. ¿Los Lemons? Ah, ese güey. Ah, no. ¿Mantes a todos ustedes? El Forpino, si necesito el Knight. No, no. No, no. No, no. No, no. Mames, güey. Qué pedo. Los Lemons dan más, ¿no? Pues son Angry. Angry Demon, no sé. Supongo que son los fuertes. Qué pedo. Tienen loot. Creo que sí. 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 Sí, sí dan loot. Sí. Güey, si traen este, la daga, la estaquita, sácale los Demon Dos. Tierra y la Magic Sword. Demon Armor. Ah, finche propio, se fue. Ni siquiera pudimos presumir el loot. Ah, sí. A ver, voy a bajar una runa y a la chingada todo, eh. Ah, estoy crowd, eh. Es que aparte ni se ve el puto. Avísame si sale el boom. Me dice, súbete, súbete. Es que yo tampoco lo alcanzo a ver. Ah, ya está en amarillo. Gasarot, gasarot. ¿Qué? ¿Ya se murieron o no? Yo ya. Yo ya me morí. Ya me morí. Ya. Así más o menos lo hiciste, güey. Avísame si sale el boom, güey. Porque estoy buscando el puto boss en el... En el... Ah, no mames, pendejo. Me asustaste. Pues ya le di, según yo. ¿También con gaserol? Sí, güey. ¿Ya murió? ¿Cuántos han matado? Ya se curó, se curó, súbate. Cuando se cura, tira esa madre. Sí, se curó. Ah, qué mamada. Se le siguen pegando. Esa cosa se curó de negro a... Sí, güey. Estaba en rojo. A mí me mató en rojo el hijo de su puta madre, güey. Güey, tengo mucho miedo de bajar, güey. Está bien culero. Ay, que llorón, güey. Pues ya me morí, güey. Usted está movido. Usted está movido, güey. Usted está movido, güey. No, no. Ni con el ultamo. ¿Con el ultamo te salvas del boom? No, no, no. Te tumbó, güey. Ahí está, ya lo tiró, ¿no? ¿Quién? Verga, güey, está... ¿Ya bajaste? ¿Me avisas para subirme ahí? Estoy aquí abajo. Ahí está, ya le estoy pegando con mi summon. Ah, ya se va a morir. Mi summon. ¿Que los Exor y Hursil hacen daño? Es que no, no me quiero mover, güey, la neta. Le estoy tirando el Exor y Hurs, güey. La voy a subir, güey. Ya está en rojo. A huevo. A Cheatmen, putos. Ya da Prison Break. Bueno, sólo me... ¿No te dio Cheatmen? Tú ya lo tenías. Y solo me coso una kill Bueno, una muerte En medio Crystal coin, dream matter Cluster of souls Sorry to jump Sí, last blessings Ahí está Ah, verga No, tranquila ahí, ¿no? Pity Slayer 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 ¡Gracias! 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 Nos faltan como... 6 hexágonos para llegar al caca Más o menos 3, 6, 9 12 Como 5 ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que hay hexágonos, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! No sé si hexágonos Creo que no Tal vez ha sido otra cosa Una magma o algo así ¡Gracias! 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 Terabox Eso es bueno 530k para un kk de plot de profit Y ya me faltan como 15k para 300 Esta box De hecho menos de esta box Voy a subir y vamos a seguir matando esta box No, ahí está 300 papu Level 300 Ahora vamos por un caca de profi Sería un día redondo Más me faltan Vamos gente, bajen Bajen todos Bajen todos, todos Ya nada más me faltan papis Pero pues ya es uno Y te vemos Vete, comítense No se vayan hasta arriba Las veces aquí rápido Aquí, aquí a medio camino Arribita, aquí arribita Tienen que subir Tienen que subir con tera o con Ahí donde está Arroyan Donde está Arroyan Donde está Arroyan Pónganse bien Yo ahorita lo peo Para acá, para bajito Para que bajito Suben Suben, suban aquí No, no, no Vengan para acá arriba No se ven allá abajo Es aquí Suban, suban Suban, suban ¿Listamos todos? Si uno se queda atrás Avise, por fin Tenemos derecho Sí, yo también No les voy a dar la marrera Ahora lo he dicho ¿Listamos todos? ¿Listamos todos? Sí, sí Vengo a cubrir mi compadre ¿Listamos todos? ¿Listamos todos? También viene la tolimoncia No, no, no Suban, suban Los que cayó No se suban Cuidado No se metan ahí Síguete Aquí lo dejo ¿O dónde lo pongo? Este hay que penetrar Prendi, 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 agarralo, agarralo, siperia Prendi, siperia, si te estoy cerca Prendi, 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 ok, ya, el borde Ok, disrupcion, disrupcion, oculta disrupcion ¿Qué? Oculta, mis narditos, algo, ¿no? Ok, ya, a la tierra, algo, a la disrupcion Supongo que lo paso ahí, ¿no? ¿Si lo tengo que pasar o no? Ok, a este, hay que pasarlo Póngalo, póngalo, pásalo, pásalo, pásalo Pásalo, 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 mira Ya se me va a matar Tirte r Chance ¿Qué barato? ¿Qué dan de esto? ¿Qué es lo que le pasó? Pásalo, 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 hypermig bub Pásalo, camin Jeezxlo, me chico Pásalo El colorín es un RP No se ponga, ah, es frente y frente Si, güey Se apagó la laptop, güey, de la nada Otra vez, tres muertes en dos días Si tengo que pasarlo por el TP O nomás estoy haciendo la mamada Déjame lo paso, déjame lo paso Déjame lo paso, déjame lo paso Ahora sí, arriba Ahí está Frente Ok, frente, 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 poco es de frente ¿Vale, uy, 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 uy? ¿Vale? ¿Qué pasa con el disrupción? ¿Papu es el disrupción? ¿Papu es el disrupción? Calma, Tabi, calma No, yo le digo porque ¿Puedo saber? ¡Jajajaja! Todavía le falta vida, todavía le falta vida, mira El lujón ya está en amarillo Todavía le falta Nos vamos a madrear Puedo ver ¿Por qué vamos a más? Si, 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 si Olé ¡Puedo ver el disrupción! ¡Sí, no! ¡Ya lo voy a hacer! ¡Puedo ver, ¡Puedo ver! ¡Puedo ver, ¡Puedo ver! No, no. Ahí todo. No, a ti le falta, a ti le falta. A ti le falta. Ya, ya. Déjenme pegarle. Déjenme pegarle. ¿Ya lo pasé? Buena. Notaraban con . Te voy a dar esto? OK. Aquí es un corticio y la replenimiento. Ya lo helén. Tendrón. Seguen. Pues dice que está en negro. Se está en negro. El rey se ve al espalco. Frenzi, frenzi, frenzi. Frenzi, focus al frenzi. Ahí, bolsa. ¿Están un pinche hit, eh? Ese no le pegué. Ese no le pegué. No le pegué. Nada, no le pegué. Ya, el despliegue. Ya, el despliegue. Tu coprilla en el toque. Algo. ¡Ah! ¡Eh, ni siquiera! ¡Este no! ¡Este no le peguen! ¡Este no le peguen! No le peguen el brazo, no le peguen el brazo. Al jugué todavía le falta. Frente, frentito. Frente, frentito. Ok, le falta una más. Pégale un poquito más al rey y a la que sigue y se muere. No le peguen, no le peguen. Efren, Efren, no le peguen. Nada más peguen, si pueden, a los parques, pero sin tener la quinta garaje. Ya, ya, no le peguen, no le peguen. Ahí no, hay dos prínquices de la verde. Bueno, ya, en esta... A la otra, gracias. Bueno, respete, ya, ya, ya. En la que sigue, no le peguen, no le peguen. Efren, Efren, no le peguen. En la que sigue, en la que sigue matamos. No le peguen, no le peguen. Al bol. Este es el resultado de la imperial. Quédate quieto, por favor. La, quédate. El bol, 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 bol! Fútbol, 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 fútbol. Ya no está. Listo. Recuestense toda la cortada. La vamos a hacer salud. Ahí está. Lo puedes, acá en medio, en medio, en medio. En medio. Acá arriba, andá, arribita. Arribita, aquí, andá. Atrás de mí. Arriba, atrás de mí. Ahí, ahí. Perfecto. Yo aquí, ¿o dónde? Sí, ¿no? Aquí hay un grid. Aquí hay un grid. Aquí hay un grid. Ahí. machen los, 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 los. Pasa el bol. Pasa el bol. El frense. Eh, me están matando aquí, me están pegando demasiado descanso. Corto. a hueca ya no le peguen al bol ¿Cuál es el arbol? ¿Yurrusia o la Yurrusia? ¿Tenían, tenían tu lenguaje? ¿Tengo aquí un minuto? ¿Yurrusia o la aquí? Calma, calma, que lo hable uno. ¿Acá arriba? Calma, calma, que lo hable uno. ¿Ok, Yurrusia? ¿Pasa el arbol? ¿Mártenla a los del... ahora sí. ¿Pasa otra vez al bos? ¿Pasa otra vez al bos? ¿No le peguen al bos, pera mí? ¿No le dice que está... ¿No le peguen al bos? ¿No le peguen al bos? ¿Péguenle nada más a los... ¿No? ¿Aro? ¿Péguenle al bos? ¿Márdenas? ¿Yurrusia? ¿Yurrusia? Sí, güey. ¿No le peguen al bos? ¿No le peguen al bos? ¿Ya le peguen al bos? ¿No le peguen al bos? ¿Ya le peguen al bos? Ahí en la rueda, ahí, ahí está, pásalo al gris, un pería. Pásalo. ¿No? ¿No creas? ¿Sí? ¿No te peguen? ¿Ahí? Ponte una atrás, Gerardo, una atrás Para que nos dejan a la palimaza, por favor Disrucción, disrucción ¿Cómo quedaste las dedos? Sigue ahí, ni mal No viene a pregistar, ¿no? Ok, frente, frente, frente Del lado, del lado, ¿no? Disrucción ¿Talí, feliz? Ya, ya, ya Frente ¿Qué escribe hasta arriba, Neferián? Hue, 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 se tenga huevo, se los parametrax ¿Talí, huevo? Ya no le pegan al voz, no le pegan al voz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!